Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Valledupar lamenta la partida del empresario Julio Villazón Vaquero, ciudadano ilustre y hombre de grandes realizaciones en el entorno vallenato en diversos aspectos, especialmente en el ámbito educativo. De igual manera se conocieron las notas de condolencias por el fallecimiento del líder cívico y exconcejal de este municipio en el periodo 2004-2007, Rafael Arrieta Garizao, miembro del Partido Liberal. Propietarios de locales al interior de la Galería Popular del Cesar enviaron un mensaje al alcalde Melo Castro ante el anuncio de desmontar las vallas que prohíben el establecimiento de vendedores informales en los alrededores de este centro comercial. Quiere decir que el gobierno le da más fuerza a la ilegalidad a nosotros que pagamos Cámara de Comercio, pagamos todos los impuestos, pagamos una administración. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Nosotros estamos dispuestos, si lo que quiere el gobierno es que la galería se acabe, señor alcalde, le vamos a cerrar la galería para que él viva feliz y él lo apoyen los vendedores ambulantes. A la tristeza y el dolor que embarga la familia de Jorge Oñate se suma una preocupación más. Cinco de sus miembros de la familia fueron objeto de robo y hurto en momentos en que se cumplía el sepelio del Rilguero de América aquí en el municipio de La Paz, Cesar. Cuando yo estaba en el cementerio me salí y me dijo una cuñada que la casa mía habían robado. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se reunió con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con el fin de trabajar mancomunadamente por la normalización del servicio en los 25 municipios del departamento del Cesar. Hoy hemos compartido con los alcaldes la decisión de trabajar de forma conjunta y esperamos reunirnos cada mes para ir viendo cómo avanzan las inversiones. Y dentro de nuestros planes de seguimiento incorporaremos a las zonas rurales y los corregimientos para que ellos también sean escuchados y que tengan una voz dentro de estas mesas para poder defender sus intereses. El Consejo de Estado, a través de su sala de lo contencioso administrativo, declaró la nulidad de la elección de John Valle Cuello como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. De esta manera, la entidad deberá elegir un nuevo director en propiedad. Un hombre y una mujer resultaron heridos en accidente de tránsito ocurrido en la avenida Los Militares, inmediaciones de Villa Olímpica en Valledupar. El conductor de una moto y su acompañante al parecer intentaron sobrepasar una tractomula y se cayeron al suelo tras impactar contra este vehículo. Los afectados fueron llevados a una clínica de Valledupar. Una docente del Colegio Pablo VI de Valledupar, identificada como Aida Matos, sufrió fracturas en uno de sus miembros superiores en un accidente de tránsito que se registró la mañana de hoy en la carrera séptima con calle 23. La educadora se transportaba como parrillera a bordo de una motocicleta y al pasar por el sitio en mención, el suelo húmedo originó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactaran contra el asfalto. Con la presencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del senador Gustavo Petro, se inaugurará mañana aquí en Valledupar la Casa Humana, que quedará ubicada en la carrera 19C número 16B16 del barrio Dangón de Valledupar. Pero lo que perseguimos en esta propuesta nacional y regional es que nos organicemos de manera convergente, participando ampliamente de todos los movimientos y partidos políticos, organizaciones sindicales. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Propietarios de locales al interior de la Galería Popular del Cesar enviaron un mensaje al alcalde Mello Castro ante el anuncio de desmontar las vallas que prohíben el establecimiento de vendedores informales en los alrededores de este centro comercial. Estamos viviendo algo que nosotros es la hora y no entendemos. Resulta que a nosotros nos llegó una querella donde nos está un inspector de policía, no las manda, que los vendedores ambulantes ponen esa querella para que hagan el desmonte de la reja, porque hasta donde yo entiendo la galería es una propiedad privada y llegan los vendedores ambulantes que son los que están acabando este centro comercial, que tienen invadido el centro comercial. El secretario de gobierno, la persona de espacio público no viene y los desaloja a ellos, sino que vienen a quitarnos las rejas a nosotros, a intentar, miren los pisos, todos los tienen dañados. Entonces, quiere decir que el gobierno le da más fuerza a la ilegalidad a nosotros que pagamos Cámara de Comercio, pagamos todos los impuestos, pagamos una administración. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Nosotros estamos dispuestos, si lo que quiere el gobierno es que la galería se acabe, señor alcalde, le vamos a cerrar la galería, para que él viva feliz y él lo apoyen los vendedores ambulantes, porque nosotros le dimos el voto de confianza y esto es lo que él nos está dando a nosotros, una ofensa, una... Vea, yo tengo una gran rabia con el gobierno, que vea, yo creo que yo no voto más nunca por mi vida. Señora Mariela, señora Mariela, ¿cuántos locales están cerrados al interior de este centro comercial? 412 locales los tenemos cerrados y van a permanecer cerrados, hasta que el secretario de gobierno se siente en una mesa en diálogo, porque si él nos dice a nosotros, hay que correr la reja, nosotros vamos a apoyar, nosotros la corremos y si es que quitarla, quitarla. Pero que él nos garantice a nosotros que nos quitan todos los vendedores ambulantes de este centro comercial, nosotros le quitamos la reja enseguida, es lo único que nosotros le decimos a él. Sí, le repito, hoy están cerrados los 412 locales, pero antes de esto, ¿cuántos estaban cerrados por la falta de venta de compradores? Estaban, mire, toda una sesión de calzado que tiene 120 locales está cerrada, no hay locales abiertos en esa sesión, porque no tenemos plata, no se vende, porque la gente no está entrando a la galería por ese acoso que le tienen los vendedores ambulantes a este centro comercial, la tienen a acabar. Y aquí hay de todo lo que usted quiera pensar que hay en este centro comercial alrededor lo que se está dando. Entonces, ¿qué apoyo nos da a nosotros el espacio público? Si el espacio público viene a nosotros es a acabarnos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. En desarrollo de la Operación Mayor Artemisa, el Comando del Batallón Ingenieros Nº 10, adscritos a la 10ª Brigada del Ejército Nacional, realizó un puesto de mando unificado con miembros de la Gobernación del Cesar, Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja, con el fin de contrarrestar los incendios forestales que se han presentado últimamente en el municipio de Valle Dupar, Cesar. Para ello, se ha desplegado el Pelotón de Atención y Prevención de Desastres, quienes han brindado el apoyo y todas las capacidades a las diferentes entidades del Estado y privadas en las últimas horas para mitigar un incendio de más de 30 hectáreas de bosque en el corregimiento de Valencia, ubicado en el municipio de Valle Dupar. De esta manera, los soldados de la 10ª Brigada propenderán por unificar esfuerzos con las diferentes instituciones que apoyen en la labor de mitigar cualquier factor de incendio que se presente en los diferentes puntos de la región. De esta manera, la 10ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 1ª División del Ejército Nacional, brindará todos los esfuerzos necesarios para permitir contrarrestar la fuerte ola de calor que padece el municipio de Valle Dupar y sus corregimientos, minimizando los daños ambientales que puedan producir estos incendios en esta zona del territorio. La 1ª División del Ejército, a través del Batallón de Ingenieros Número 10, Manuel Alberto Murillo González, adscrito a la 10ª Brigada, montó un puesto de mando unificado con la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios de Valle Dupar, para mitigar los incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el área perimétrica de los corregimientos del municipio de Valle Dupar. Para esto, hemos dispuesto del Pelotón de Atención y Prevención a Desastres, que está entrenado y equipado, siempre presto para atender la mitigación de los incendios forestales. El alcalde de Curumaní, César, Henry Jacón, aseguró que la presencia de las directivas de Afinia en el César es de vital importancia porque están dando la cara y los están escuchando. Ellos van a hacer un plan de inversiones y dicen, en diciembre se verán los resultados concretos. Es un trabajo lento, teniendo en cuenta que ellos recibieron un problema mayúsculo porque anteriormente no hubo una inversión efectiva en el mantenimiento de las redes eléctricas. Iván Camaño, alcalde de Chiriguaná, dijo que Esperamos que con el trabajo mancomunado de los dos niveles de gobierno y la empresa Afinia, en el transcurso del año se comiencen a ver los resultados de la normalización de barrios y en subestaciones. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que Afinia está dando la cara, está recién llegado, y ya nos ha convocado a trabajar de forma conjunta y eso es para nosotros muy importante, cosa que no se veía anteriormente. Y bueno, tenemos que reconocer que parte de las conclusiones de esta mesa están relacionadas con el futuro y el desarrollo de nuestro territorio. Y el desarrollo va a estar sujeto a la calidad de la energía, porque sin la calidad de la energía no tenemos espacio para que se desarrolle la industria y para que la inversión llegue a nuestro territorio. Y esa en parte es la preocupación más grande que tenemos frente a este problema de la energía eléctrica. Ninguna empresa o industrial estaría en capacidad de llegar a un territorio en donde no le garanticen energía de calidad. Entonces, por ese lado, pues también golpea muy fuerte al desarrollo de nuestro territorio y tenemos muchos problemas en cuanto al daño que genera la energía de baja calidad en los electrodomésticos. Nuestra gente prácticamente vive en unas condiciones complejas en la mayoría de nuestros municipios por esta condición. Gente que para prender el televisor solamente lo puede hacer de las 10 de la noche en adelante, porque si lo hace antes se quema, porque el sistema está muy inestable. Y creo que junto a la bancada de parlamentarios, junto al gobierno nacional, que gracias al gobierno nacional pudimos cambiar este viejo esquema y que no fue nada fácil para el gobierno nacional sacar a la gente de Electricaribe. Y en eso los parlamentarios también ayudaron muchísimo. Hoy hemos compartido con los alcaldes la decisión de trabajar de forma conjunta y esperamos reunirnos cada mes para ir viendo cómo avanzan las inversiones y que de esa forma le podamos llevar a nuestros territorios energía de calidad. Estuvimos revisando toda la planeación en términos de inversiones de la compañía Finia para el Cesar, una reunión con el gobernador, con los alcaldes, con representantes, con senadores, justamente para ponernos de acuerdo en los puntos neurálgicos en materia de inversión del sistema en el Cesar. Acordamos cuáles son esos puntos neurálgicos, acordamos realizar una reunión mensual con el ánimo de hacerle seguimiento a los distintos proyectos y que el departamento tenga la tranquilidad de que vamos a salir adelante y vamos a lograr mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en esta región. Pues hay varios proyectos, hay unas subestaciones que se tienen que realizar, dos nuevas subestaciones, hay problemas en La Loma, El Paso, hay problemas en el sur del departamento, hay unas nuevas líneas proyectadas, nuevas subestaciones y tenemos que prestar especial atención a ejecutar esos proyectos de la mejor manera posible. También tenemos proyectos para Bosconia, con el ánimo de solucionar el problema de fondo de Bosconia. Bien, les contamos que nosotros dentro de nuestro plan de inversiones tenemos considerada la normalización de los barrios subnormales del Cesar. Son inversiones que están incorporadas dentro del plan de inversiones de Afimia, se van a realizar de manera gradual, por supuesto, pero todo está considerado con el ánimo de llevar la prestación del servicio en condiciones normales a esta población, de dignificar la prestación del servicio en esta región y con total compromiso por parte de la compañía de hacerlo. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma. Seye Jota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma Seye Jota y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma, Seye Jota. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma. Seye Jota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma Seye Jota y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma, Seye Jota. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almojámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. A la tristeza y el dolor que embarga la familia de Jorge Oñate, se suma una preocupación más. Cinco de sus miembros de la familia fueron objeto de robo y hurto en momentos en que se cumplía el sepelio del Gilguero de América, aquí en el municipio de La Paz, Cesar. Sentí, no me di cuenta, me di cuenta fue porque yo estaba en el sepelio de Jorge, intermedio de, acompañando ya en la última morada a Jorge. Cuando yo estaba en el cementerio, me salí y me dijo una cuñada que la casa mía habían robado. Enseguidamente a un amigo le pedí el favor que me trajera y cuando llegué, porque los vecinos estaban aquí, ya se me han dado cuenta, pero ya había ocurrido el hecho. La puerta principal la violentaron, las rejas les migajaron, la ventana, los clósetes estaban, los dos clósetes estaban saqueados las gavetas, todas las gavetas y se robaron un computador, se robaron un celular, se robaron un parlante, se robaron una platica. Y así, cosas que van saliendo, que uno a medida de que va requisando va dándose cuenta lo que le hace falta a uno. Tenemos conocimiento que en el transcurso del sepelio también se presentaron este tipo de robo. Sí, como que fue el agosto de los rateros, se robaron una camioneta, a mi sobrino Jorge Daniel le robaron un celular, un iPhone 12, el último, y al otro sobrino, el hijo de él, también le robaron un celular, un iPhone. Y estos casos de inseguridad no solamente se presentaron el día del entierro de Jorge Oñate, sino también que se vienen presentando en forma periódica. ¿Qué se metieron? Yo no estaba y se metieron. Eso fue un no sé qué día, porque cuando yo llegué ya había pasado eso. Entonces yo cuando vine, que entré y vi todo desordenado, él escapara todo, todo, todo eso tirado, pues yo a mí me dio como algo que yo ni sé explicarme qué es lo que yo siento. Dañaron la ventana por donde entraron el protector, lo dañaron y rompieron el vidrio y por ahí entraron y salieron por ahí. Por la esquina esa fue que salieron, porque aquí estuvo la policía y ahí todavía está por donde se salieron. Yo creo que por aquí está pasando muchos robos, mucha gente desconocida que pasa por la puerta del sur. ¿Llegan la gente afuera? Sí, mucha gente desconocida. ¿Y dónde uno, qué va a hacer uno si vivir encerrado todo el tiempo con las puertas cerradas? ¿En La Paz ya no hay paz? No, aquí en La Paz no hay paz, ya no hay paz. ¿Qué ya no hay paz? Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal, ubicados en la ciudad de Valledupar, adelantaron en las últimas horas la detención de una persona a la cual, mediante aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y denuncia realizada por su víctima, el cual es requerido por delitos relacionados con agresores sexuales. El caso operativo se adelantó en la Diagonal 25, frente a las Torres Leandro Díaz, etapa 3 en la vía pública, donde los investigadores judiciales ubican al señor Luis Alfredo Vázquez Calderón, de 31 años de edad, a quien se le realiza un registro a persona y la plena identificación del aprehendido, arrojando en la base de datos una orden del Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Valledupar, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Dentro de las labores de indagación, esta persona es indiciada de hechos ocurridos el día 2604-2018, donde resultaron víctimas dos menores, y asimismo presenta una anotación como indiciado por tráfico o porte de estupefacientes de fecha 23-10-2017. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía 31, seccional Caivas de Valledupar, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, no se le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante se adelantaron en las últimas horas operativos contundentes contra las apuestas ilegales en la ciudad de Valledupar y frente a este flagelo que afecta a la economía de la región. Esta actividad hacia los juegos de azar fue realizada en los barrios mayales y 450 años de esta capital, donde se encontraban ubicados en diferentes puntos elementos materiales probatorios para este ejercicio, los cuales fueron incautados. Dentro de las indagaciones adelantadas en estos lugares, se estaban presentando comportamientos contrarios a la convivencia, riñas y consumo de estupefacientes, generando una actividad comercial sin la autorización de la entidad reguladora de juegos de azar, Coljuegos. Como resultado del dispositivo, se logra decomisar 18 televisores, 25 computadores, 25 impresoras y demás elementos avaluados en más de 60 millones de pesos. En lo corrido del año, 11 personas han sido capturadas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Asimismo, se han decomisado elementos por más de 76 millones de pesos. Al cometer este tipo de movimientos, se incurrirá en prisión de 6 a 8 años y una multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punké que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales Logró la judicialización de Libis Mel y Nojosa Ruiz, alias Sargento señalado cabecilla de una estructura conocida como Héroes de la Cordillera que tendría nexos con el Clan del Golfo Esta persona sería la encargada de auspiciar actividades ilícitas y coordinar el tráfico de clorhidrato de cocaína en Policarpa, el Rosario, Cumbitarra y otros municipios de Nariño alias Sargento, alias Sargento fue capturado en un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional en Bosconia Cesar, lugar de donde es oriundo. En su contra había una notificación azul de ubicación emitida por Interpol. La Fiscalía imputó a Hinojosa Ruiz los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó cargos y por disposición de juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Este resultado judicial es posible gracias a la priorización de las acciones investigativas contra las organizaciones criminales como lo dispuso el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. Una docente del Colegio Pablo VI de Valledupar, identificada como Aida Matos, sufrió fracturas en uno de sus miembros superiores en un accidente de tránsito que se registró la mañana de hoy en la Carrera 7 con Calle 23. La educadora se transportaba como parrillera a bordo de una motocicleta y al pasar por el sitio en mención, el suelo húmedo originó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra el asfalto. Al lugar arribaron varios paramédicos a bordo de una ambulancia e inmediatamente le practicaron los primeros auxilios y posteriormente la condujeron a un centro asistencial de la ciudad y dictaminaron fracturas en el brazo derecho. A la pedagoga la intervinieron quirúrgicamente. Su estado de salud es estable. Un total de dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer en la avenida Los Militares en Valledupar. El hecho sucedió en inmediaciones de la Villa Olímpica en donde al parecer las víctimas que se transportaban en moto e intentaron sobrepasar una tractomula se cayeron al presuntamente tropezar dicho vehículo. Los afectados cayeron al suelo y de inmediato la comunidad se precató de lo sucedido, procediendo entonces a auxiliarlos para que las ambulancias fueran llevados a la clínica Erasmo de la capital del Cesar. Este medio de comunicación conoció que los heridos se encuentran estables de salud, mientras que los galenos le realizaron estudios de rayos X para verificar si tuvieron o no fractura alguna. La comunidad vallenata se encuentra consternada por los últimos índices de accidentes que se han registrado en el sector de la avenida Los Militares. En ocasiones los motociclistas omiten las señales de tránsito y van a exceso de velocidad. En alerta se encuentra el municipio de Aguachica en el departamento del Cesar por el reporte de 53 casos de dengue en lo que más del año, además del reporte de la muerte de dos niños de 5 y 7 años. La comunidad exige fumigación y campañas de prevención. El primer deceso fue un niño de 7 años y dos semanas después, el pasado 1 de marzo, falleció una menor de 5 años residente en el barrio Villamare, luego de estar hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Luis de Bucaramanga, a donde fue remitida el 27 de febrero desde el Hospital Regional de Aguachica. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades de salud no se han pronunciado al respecto. Emerson Prado, coordinador de salud pública de Aguachica, a través de la Secretaría de Salud Local, dijo que se están ejecutando acciones de control para mitigar la propagación de esta enfermedad. Se están realizando visitas a las residencias donde se están presentando los casos de dengue. También se promueven charlas de prevención y promoción sobre las medidas para prevenir el dengue. Según el boletín del Instituto Nacional de Salud, Semanas Epidemiológicas 01 a 07 de 2021, en el departamento del Cesar se reportan 142 casos de dengue. Tras una larga espera, el Consejo de Estado se pronunció anulando la elección del director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, John Valle Cuello. Contra la decisión no cabe recurso alguno, según el mismo fallo. La elección de Valle Cuello fue demandada el año pasado por el también candidato a ese cargo, Gonzalo Gómez Soto, quien consideró que en el proceso de elección se habían presentado dos irregularidades. Una, la violación al debido proceso, toda vez que seis consejeros habían sido recusados, al parecer porque su imparcialidad estaba comprometida al momento de tomar la decisión. La otra irregularidad es que, al estar recusados seis consejeros, no había el corum requerido para hacer la elección. Pese a ello, el 24 de octubre de 2019 fue elegido John Valle Cuello para el periodo 2020-2023, por lo que el año pasado Gómez Soto demandó, lo que llevó a que inicialmente fuera suspendido del cargo y ahora se anulara por completo la elección. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del CESAR en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus padres y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, la paz, Cesar. Distribuidora Pramacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Pramacentro. Se establecen importantes compromisos en aras de fortalecer seguridad en corregimientos al norte de Valledupar. Con el fin de combatir la delincuencia en la zona corregimental del norte de Valledupar, se entregarán siete motocicletas para el fortalecimiento de la seguridad y se otorgarán unas bolsas de recursos por parte de la Administración Municipal Valledupar en Orden con el apoyo de la Secretaría de Gobierno del Cesar. La noticia se dio a conocer en el desarrollo de la Mesa de Seguridad en el Corregimiento de Atanques, norte del municipio, donde estuvieron presentes la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal, Consejo Municipal, Secretaría de Gobierno Departamental y Asamblea del Cesar. Asimismo, se estableció como una respuesta inmediata a las necesidades del sector corregimental la instalación de una línea de comunicación las 24 horas que será contestada y atendida por el Teniente Coronel Corredor. Ante estos compromisos, el cabildo gobernador del Resguardo Indígena, Ganguamo, Luis Arias, indicó que la exposición de las problemáticas dio partes de tranquilidad a las comunidades. Área Andina obtuvo registro calificado para los programas Tecnología en Producción de Ganadería Sostenible y Técnico Profesional en Producción de Ganadería Sostenible. La Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de Área Andina obtuvo por el Ministerio de Educación Nacional el registro calificado para los programas Tecnología en Producción de Ganadería Sostenible y Técnico Profesional en Producción de Ganadería Sostenible. Estos dos programas se ofertarán en modalidad virtual en la sede Valledupar. Cuentan con el respaldo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, quienes a través de una alianza con Área Andina han sido partícipes en la creación de los contenidos programáticos de ambos programas. Con esta nueva oferta académica, la Institución de Educación Superior y FEDEGAN buscan aportar a la competitividad del sector ganadero, cuya actividad productiva se destaca en la región Caribe y cuyas actividades han sido motor para el desarrollo del país. Con la presencia de Nicolás Petro Burgos, hijo del senador Gustavo Petro, se inaugurará mañana aquí en Valledupar la Casa Humana, que quedará ubicada en la carrera 19C, número 16B16 del barrio Dangón de Valledupar. Petro, Gustavo Petro Urrego, presidente, es la alternativa que estamos pregonando primigeniamente a partir de la Colombia Humana, pero lo que perseguimos en esta propuesta nacional y regional es que nos organicemos de manera convergente, participando ampliamente de todos los movimientos y partidos políticos, organizaciones sindicales, gremiales, nodos de expresión ciudadana, etc. para que mediante la constitución de esa nueva fuerza, como es denominada Pacto Histórico para Colombia, podamos ser responsables de un nuevo destino nacional a partir de la creación y constitución de nuevos liderazgos que en primera instancia sería Gustavo Petro Urrego, pero luego todos los demás participantes estaremos garantizando continuidad en el tiempo para transformar este país en una sociedad, en un Estado de Derecho, garantista de los derechos ciudadanos para transformar la economía y el desarrollo humano como alternativa real de progreso para esta Colombia manipulada durante 200 años por las mismas fuerzas y que hoy estamos dispuestos como librepensadores a decirle al país que hemos despertado y nuestra alternativa de solución es Gustavo Petro Urrego, presidente. Gustavo Petro viene adelantando un trabajo con todos los petristas de este país, sean liberales, conservadores, gremios, etc. porque la idea es llegar a todo el país. Petro ya ha realizado asambleas virtuales en las distintas regiones del país. Hoy día está realizando reuniones con los gremios, con distintos sectores. Ya se reunió con el sector electroenergético, con el sector campesino, o sea, agroindustrial. Se va a reunir con todos los profesores, con el sector de la salud, con los sectores de jóvenes estudiantiles, con los sindicatos, con las centrales obreras, es decir, con todos los sectores de este país que tienen que ver con el cambio que necesitamos. Gustavo Petro, con su equipo de apoyo que lo tiene en toda parte, en todo el país, porque fueron 8 millones de votos que sacó en las elecciones pasadas, que no fue presidente porque el fraude que hubo y la campaña negativa de terror que nos hicieron los de este gobierno en el sentido, pues, con el castrochavismo, de que Petro iba a privatizar la educación, que Petro, el que tenía dos casas, le quitaba una, el que tenía dos taxis, le quitaba uno, que iba a expropiar a los terratenientes, etcétera, etcétera. Pero eso realmente es todo, es toda una calumnia pendiente, a desmoralizar a Petro. Pero hoy día la realidad del país nos muestra otra cosa. Petro está hablando es de que no se ha expropiado a nadie, que la educación debe ser gratuita para todos los estratos sociales de Colombia, la salud debe ser preventiva, es decir, que se desarrolle el campo, desarrollar el capitalismo del campo para que este país pueda realmente desarrollarse y haya producción. Que hay que acabar con la economía extractivista del petróleo y el carbón, porque ya esto se va a acabar en el año 2030 según el Acuerdo de París, ya no va a haber más explotación de carbón ni de petróleo, y esto hay que cambiarlo por energías limpias. Eso está proponiendo Gustavo Petro y es lo que la gente del pueblo está entendiendo y le está jalando. Básicamente, este es un saludo de la Colombia Humana en Valledupar, en el departamento del Cesar. Estamos conformando los comités Petro-Presidente. Muchas inquietudes vienen, muchas inquietudes hay, existen. Una de ellas es cómo va a ganar las elecciones Gustavo Petro frente a un sistema que básicamente desde la forma como está organizado el sistema electoral es un sistema agresivo, anómalo, frente al desarrollo o la participación que puedan llegar a tener las minorías en Colombia. Y básicamente lo que hay que hacer es salir a votar, salir a las urnas, salir masivamente, romper esos niveles de abstención tan altos que hay en Colombia y necesariamente tratar de ganar en la primera vuelta presidencial. Porque a medida sabemos que este es un sistema tradicionalmente amañado, un sistema sumamente anómalo, lleno de irregularidades y de vicios, vicios ocultos. Y necesariamente si nosotros salimos a votar de forma masiva, podemos reducir esas posibilidades que siempre ha tenido el sector mafioso y la corrupción en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!